Tu sabes como te deseo 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 Porque yo no quiero todo y malo de verdad Porque yo no pienso que eres solo Y tu Dios ha dormido 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 Que su nombre ha dormido Ay, no te vas No te vas, no te vas No te vas, no te vas No me digas que no Que vamos jugando la salva No te vas, no te vas No me digas que no No te vas, no te vas No te vas, no te vas No te vas No te vas, no te vas No me digas que no Y vamos jugando la salva Oye mi amor No me digas que no Y vamos jugando los pecos No te vas, oye mi amor Oye mi amor No me digas que no No te vas, no te vas No te vas, no te vas No te vas, oye mi amor 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 Gracias, que bueno